Y ahora vamos a la crisis política que está ocurriendo en España con la demanda independentista de Cataluña, una de las regiones económicas más fuertes que tiene hondas repercusiones no solamente para ese país sino además para la Unión Europea. Hace 15 días, el domingo primero de octubre, en Cataluña se celebró un referéndum para votar sobre la independencia de esta comunidad autónoma. El referéndum fue objetado y suspendido por el Tribunal Constitucional que lo declaró ilegal e inconstitucional y el gobierno central intervino para impedir el proceso eleccionario. Según las autoridades de Cataluña, en este referéndum votaron el 43% de los censados y el 90% de estos lo hicieron a favor de la independencia. Pero apelando a la Constitución Española, el gobierno que preside Mariano Rajoy y el Rey Felipe, le restan toda validez legal al supuesto mandato de soberanía. Mientras tanto, en Cataluña se han protagonizado manifestaciones multitudinarias a favor y en contra de la independencia. Y algunas de las principales empresas catalanas han empezado a cambiar el registro de su domicilio legal ante una crisis económica de consecuencias imprevisibles. El martes pasado, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, proclamó la independencia de Cataluña, pero suspendió el acto inmediatamente después en espera de un diálogo. Y el presidente Rajoy lo emplazó a definir de forma inequívoca su proclamación antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución que le permitiría al gobierno central intervenir en Cataluña y asumir el control del gobierno. Y para conocer más a fondo los alcances de esta crisis y las alternativas de salida, nos acompaña el embajador de España en Nicaragua, Rafael Garranzo. Buenas noches, embajador. Buenas noches. Para la opinión pública nicaragüense, que no está al tanto de la hondura, de la profundidad de este proceso, esta crisis estalló o se agravó en septiembre de este año con la convocatoria a ese referéndum. Pero desde 2014 Cataluña había celebrado otra consulta, otro referéndum independentista y en 2015 se eligió un gobierno abiertamente pro independencia. De manera que de alguna forma esta es una crisis avisada. ¿Se pudo haber previsto anteriormente su solución? Bueno, yo primero gracias por la invitación para venir a aclarar algunas cosas. Primero que tengo es que corregir una afirmación previa, la afirmación previa de que se celebró un referéndum en el 1 de octubre. Como tal no hubo un referéndum y luego me referiré a ello. Y tampoco la consulta que se produjo en el 2014 es bajo ningún concepto un referéndum. Eso de entrada. Yo creo que efectivamente para comprender lo que está pasando ahora es importante ver el ciclo político que se genera en septiembre del 2015. O sea, todo lo que está sucediendo ahora emana de las elecciones que tienen lugar en Cataluña en septiembre del 2015. En esas elecciones los partidos que se presentan con una agenda política normal de resolución de problemas cotidianos de Cataluña representan pues algo más del 52,3% de los votos. Mientras que los partidos y agrupaciones que se presentan con una agenda estrictamente independentista vienen a representar como el 47,7-47,8% de los votos. Es decir, hay una mayoría claramente no independentista como ha sido así en las 37 elecciones que han tenido lugar en Cataluña, elecciones generales y autonómicas en las cuales nunca ha habido una mayoría de votantes a favor del proyecto independentista. Sin embargo, la ley electoral que hace proteger a las provincias menos pobladas invierte en el Congreso esa relación. Y lo que significa es que los partidos que están a favor de la independencia tienen una mayoría absoluta. Tienen mayoría absoluta de escaños pero no tienen la mayoría social de votos. A pesar de lo cual, y en vez de un gobierno que intente defender también lo que opina la mayoría del electorado, introducen un tema que no estaba en la campaña electoral, que se introduce en el tema de vamos a hacer un referéndum vinculante. Y ante el anuncio de que van a hacer un referéndum vinculante sobre la independencia, tanto el gobierno como los órganos que interpretan la Constitución le hacen saber que, de acuerdo con la Constitución española, una comunidad autónoma no tiene autoridad para convocar un referéndum, mucho menos para convocar un referéndum de secesión. Y ahí se produce una reacción sorprendente en un Estado democrático de derecho cuando el gobierno regional, el gobierno autonómico, dice, no tomo en cuenta lo que dice el Tribunal Constitucional, no tomo en cuenta lo que dicen las leyes y yo sigo adelante con la voluntad de hacer ese referéndum. Pero ese movimiento independentista que hace diez años posiblemente captaba el diez o quince por ciento de los votos y que aumentó, ¿se produce también en un contexto de diferencias entre Cataluña, el gobierno central y de crisis económica que se da en España? Bueno, lo que te refieres a cómo surgió, cómo se ha ido creciendo, pues estamos en el terreno de la interpretación, pero esa es una de las interpretaciones que se ha hecho. ¿Cuál es la situación en Cataluña respecto al resto de España o qué diferencia? España tuvo que aplicar efectivamente tanto la Administración General de Estado como las administraciones autonómicas tuvieron que tomar medidas muy serias para resolver la crisis financiera y económica, consecuentemente, que tuvo lugar en España. ¿Qué es lo que sucedió en Cataluña? Lo que sucedió en Cataluña es que esas políticas que fueron tan dúdalas se aplicaron igual que en el resto de España, pero la conversación política no se centró en ello. La conversación política se centró en el debate, la relación entre Cataluña y España. Entonces, aquí estamos en el terreno de la interpretación y yo prefiero no meterme en el terreno de la interpretación, pero el hecho lo que se da es que la diferencia de Cataluña respecto al resto de España es que el debate político se sitúa en torno a la relación bilateral, la relación Cataluña con el resto de España, mientras que el resto de los presidentes de comunidades autónomas y el gobierno central tenía que estar justificando y defendiendo frente a sus ciudadanos las políticas duras que hubo que implementar para salir de la crisis. Eso es cierto. Ahora, el hecho de que esto está planteado en torno a, por una parte, la constitución y la legalidad. Sin embargo, hay una disputa política en Cataluña. Hemos visto manifestaciones a favor de la independencia, en contra de la independencia y por el otro lado, esto está teniendo ya una repercusión en el entorno económico. Empresas que empiezan a migrar, por lo menos su domicilio legal de Cataluña, previendo una situación de escalada y de crisis económica. Sí, así es. En ese caso, quizás a lo mejor es bueno terminar un poco el proceso, como te explicaba al principio, del proceso que llega a esta situación. Tú tienes al gobierno de la Generalitat que anuncia que va a hacer el referéndum y para eso produce dos leyes. La ley del referéndum, que permite hacer ese referéndum, y la ley, lo que se llama la ley de transitoriedad, que dice que hay que aplicar los resultados de ese referéndum y que, en teoría, significaría que 48 horas después de que se haya tenido lugar el supuesto referéndum, se podría declarar la independencia si el resultado ha sido favorable. Entonces, esa aprobación de esas dos leyes se produce en dos jornadas, que son dos jornadas tristes para la democracia en Cataluña, porque ahí lo que ves es un parlamento que actúa contra su propio reglamento, que actúa contra su propio estatuto, que actúa contra las minorías a las cuales no se les permite presentar mociones y contra el dictamen de la propia mesa de garantías del parlamento que dice que eso no se puede hacer. A pesar de eso, llevan adelante, lo cual es un día duro realmente para el parlamentarismo y para la democracia en Cataluña, y eso provoca que el Tribunal Constitucional dice que esas dos leyes son ilegales y no se pueden aplicar. Y, consecuentemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instruye a las fuerzas de seguridad, a las mozas de escuadra y subsidiariamente al resto de las fuerzas de seguridad del Estado, para que tomen las medidas para que eso no tenga lugar. Entonces, en la jornada del 1º de octubre, que es lo que te decía al principio de la intervención, bajo ningún estándar internacional puede decirse que ahí se celebró un referéndum. No había censo, no había una autoridad electoral independiente, la composición de las mesas electorales era partidaria, no había control de voto, hubo representantes contrarios a la celebración de las votaciones que pudieron votar varias veces y lo demostraron en las redes. Se produjeron incidentes de urnas que llegaban a los centros de votación y se cayeron, eso está grabado, y se veía que venían con papeletas, en fin. Bajo ningún concepto puede considerarse eso como un referéndum legal y, antes que nada, primero porque no es legal. Entonces, en cualquier caso, y a pesar de todas esas irregularidades, el gobierno de la Generalitat dice que sí hubo un referendo y que hay que aplicarlo. Y entonces convoca a una reunión en el Parlamento para aplicar lo que lleva la ley de transitoriedad, que sería la declaración unilateral de independencia 48 horas después. Y en ese momento se producen cuatro cosas. A partir de ese momento se producen cuatro cosas. Se produce la reacción de la sociedad civil. Tú has hecho referencia antes a las manifestaciones. Como te decía, todo este ciclo emana de unas elecciones en las cuales la mayoría de los votantes no votaron por esta opción. Y los votantes salieron a la calle el 8 de octubre. Se cansaron ya en una manifestación. La Guardia Urbana lo cifra en 350.000. Los convocantes en aproximadamente un millón. Y, desde luego, cualquiera que viera las imágenes vio que aquella era una manifestación masiva que termina con los discursos de Vargas Llosa y de Josep Borrell. Entonces, la primera reacción que produce es la reacción de la sociedad civil. Se produce una segunda, que es a la que has hecho referencia, que es la del mundo empresarial. Tan pronto como se anuncia que se va a convocar eso, en primer lugar, dos entidades financieras, que son Banco Sabadell y Caixa, anuncian que van a retirar su sede social de Cataluña. Pero, desde entonces, ha seguido un goteo, y algo más que un goteo, porque, a día de hoy, estamos hablando de 540 empresas, 540, que es un dato temporal, que probablemente la cifra es mayor, que han anunciado que retiran su sede social de Cataluña. En el sector del turismo, el 30% de las reservas se han caído. Entonces, hay una segunda reacción, que es la reacción del mundo empresarial y del mundo económico, que dice, realmente nos están abocando a una catástrofe. Hubo una tercera, que es la reacción de los principales diarios, a través de los cuales vehiculan o articulan la voz de la sociedad política catalana. Estamos hablando de los principales diarios que lanzaron editoriales, pidiendo al presidente de la comunidad autónoma que diese un paso atrás, que no diese la declaración unilateral de independencia. Los editoriales de los principales diarios fueron clarísimos en ese tema. Y luego, un cuarto elemento, que fue la reacción de la comunidad internacional. La reacción de la comunidad internacional, que la fue en el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo Europeo, y luego declaraciones que empezaron entonces y que siguen a día de hoy. Y simplemente, por decirte algunas, pues desde luego Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China, México, Colombia, Costa Rica, en fin. Una zarta de países que dicen dos cosas. No vamos a reconocer un Estado que salga de una declaración unilateral de independencia, y tiene que haber un diálogo, pero ese diálogo tiene que ser dentro de la ley, y confiamos en el gobierno español para llevar adelante ese diálogo. Pero hay también otra interpretación o otro enfoque, dentro de España, fuera de España, de quienes dicen el independentismo está fuera de la ley, está fuera de la Constitución, pero por el otro lado se refleja en esta crisis una incapacidad de diálogo de las dos partes, y también hay una cuota de responsabilidad del Estado español de no poder responder a esta demanda, posiblemente explorando soluciones institucionales, incluida la posible reforma de la Constitución de 1978. Pasaron tres o cuatro años hasta llegar a esta escalada. Bueno, lo que pasa es que toda oferta de diálogo que ha existido previamente a las votaciones del 1 de octubre, se han encontrado con una respuesta. Es decir, vamos a dialogar, pero vamos a dialogar por parte del gobierno de la Generalitat, sobre la base de cómo hacemos este referéndum, y cómo llegamos a este referéndum. Entonces, sobre esa base, un gobierno no puede negociar, no puede dialogar, porque le estás pidiendo a ese gobierno que haga algo que es ilegal, porque ese referéndum como tal es ilegal y anticonstitucional, y tú nunca puedes pedirle a un gobierno, y mucho menos a un presidente de gobierno, que viole su propia Constitución y su propia ley. La propia noche del 1 de octubre, el presidente de gobierno lo dijo claramente, dijo, aquí hay dos pasos. Primero, restablecer la legalidad. Y una vez que restablezamos la legalidad, hablamos de todo, y todo está encima de la mesa. Pero hablamos de todo, y todo encima de la mesa, en el marco de la Constitución y de la ley. Y eso se reiteró en la intervención que tuvo el presidente del Congreso, el presidente de gobierno en el Congreso, para anunciar que iba a hacer el requerimiento a Puigdemont, cuando, de acuerdo con el Partido Socialista, se anuncia efectivamente la creación de una comisión en el Congreso que tiene que estudiar en un plazo temporal determinado, o sea, se pone un límite temporal para analizar el modelo autonómico, el sistema territorial, y sacar las conclusiones. Esas conclusiones pueden ser que mantienes el sistema como tal o que lo modificas, así que tienes que reformar la ley, reformas la ley. Si tienes que reformar la Constitución, reformas la Constitución. Pero se hace en el marco constitucional y legal. Vamos a la coyuntura de la próxima semana. El presidente Rajoy prácticamente le puso un plazo, una demanda a la Generalitat, y le dijo, defina de manera inequívoca si ha o no declarado la independencia antes de aplicar, digamos, con toda la fuerza de la Constitución y la ley, el artículo 155 de la Constitución española. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, primero no vamos a predecir el resultado. Ojalá que la respuesta del presidente de la Generalitat sea constructiva y que sea en el sentido de afirmar que no ha habido esa declaración. Pero si la ha habido, pues es evidente que el Estado tiene que reaccionar. No hay ningún Estado en el mundo que pueda quedarse sin reaccionar ante cuando una parte del territorio, de manera ilegal y anticonstitucional, declara que yo me separo. Entonces, como tú señalas, la vía más posible es efectivamente la aplicación del artículo 155. ¿Ese artículo se ha aplicado alguna vez en la historia de la Constitución española? ¿Han existido conflictos con otras comunidades autónomas? Se planteó en una ocasión, yo creo que con la Comunidad Autónoma de Canarias, pero aquí no me tomes, tendría que verificarlo, yo creo que se planteó por un tema menor, ¿no? Y realmente, pues al final no fue necesario. Sería realmente, para la gravedad de este tema, es la primera vez que sucede en España. El artículo 155 lo que faculta al gobierno es hacer dos cosas. Una, o dar instrucciones jurídicamente vinculantes a las instituciones de la Generalitat, para que actúen de una manera o de otra, o bien asumir el control de algunas instituciones. Y eso es lo que hay, vamos a esperarlo, ¿no? Porque realmente no tiene sentido especular, vamos a esperar a ver lo que pasa. Pero en términos prácticos y en términos políticos, ese artículo le faculta al Estado, digamos, el poder de establecer, bueno, el orden, la legalidad, y eso implica también eliminar las facultades de autonomía que están establecidas en este momento para el gobierno autónomo. Bueno, eso es una forma de verla, hay otra forma de verla. Lo que hace es tomar el control para recuperar la legalidad que permita la recuperación del funcionamiento normal de esa comunidad autónoma. Ninguna implicación, ninguna aplicación del artículo 155 tiene como voluntad cancelar una comunidad autónoma ni sus poderes. Es volver a restablecer la relación para que a la mayor brevedad esa comunidad autónoma pueda funcionar como tal dentro del respeto a la Constitución y a la ley. O sea, tiene siempre una voluntad de transitoriedad, de resolver el problema a la mayor brevedad para restablecer el Estado autonómico tal y como está diseñado. Existen, faltan unas horas para que conozcamos cómo va a reaccionar el presidente de la Generalitat. Lo que se conoce es que sectores políticos que forman parte de esa coalición independentista le están presionando para que declare de manera tajante que en efecto han declarado la independencia. ¿Existe algún espacio de diálogo hoy en España en esta crisis? Bueno, el espacio de diálogo es el que se abre una vez que respeta la Constitución y la ley en el Congreso que es donde se encarna la voluntad popular. La presión que tiene el presidente de la Generalitat es por un lado, también la tiene por el otro. Quiere decir, yo no voy a especular, vamos a esperar a ver lo que sucede. La reacción de la nación de España con un conjunto de comunidades autónomas. Usted mencionaba las protestas, las manifestaciones que se han presentado en Cataluña. ¿Cómo se vive desde el resto del país esta crisis? Hombre, se vive con ansiedad, como es lógico, porque todo el resto de España siente que Cataluña es parte de España. Y es uno de los debates, es que definir ese futuro es algo que, y como está reconocido en la Constitución, la soberanía es de todo el pueblo español. Y, consecuentemente, todo el resto de España siente que Cataluña es una parte suya, muy querida, y, consecuentemente, genera inquietud y ansiedad y un deseo de que esta etapa acabe a la brevedad posible. Este es el conflicto político más grave que ha enfrentado España, por lo menos en el siglo XXI. ¿Es comparable a algún precedente en su propia historia? Bueno, de gravedad, yo creo que efectivamente es el más grave, pero desde la Constitución española, España ha tenido que hacer frente a no menos de tres graves crisis, porque tuvimos que hacer frente, tres años después de la Constitución, al intento de golpe de Estado del Corano Tejero. Y ahí lo que demostró la sociedad española, toda la sociedad española y las instituciones, es la defensa de la Constitución y la ley. Lo que dijeron los españoles es, la Constitución y la ley es mi hogar, es el hábitat donde todos somos iguales. Luego tuvimos una segunda crisis prolongada en el tiempo, que fue el terrorismo de Tarra. No tenemos que olvidar que estamos hablando de 800 muertos, aproximadamente 800 muertos, desde que se aprobó la Constitución. Y ahí, ¿qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que dijo la sociedad española? Lo que dijo la sociedad española es que la Constitución es nuestro hábitat, pero también es nuestro instrumento, porque cuando surgieron tentaciones de saltarse la Constitución, porque se pensaba que la ley era un obstáculo para luchar contra la delincuencia, contra el terrorismo, la ley se aplicó igual a unos y a otros. Y lo que dijimos es, la ley es nuestro instrumento. Tuvimos una tercera crisis menor, pero una tercera crisis no menos importante, en ese sentido, es el atentado terrorista de Atocha, islámico, que significó aproximadamente 200 muertos, el atentado más grave sucedido en Europa. ¿Cuál era el riesgo? El riesgo es que esos atentados te provocan reacciones defensivas de la sociedad, que reclaman cortar libertades y hacer sociedades menos plurales y menos abiertas. Y ahí, eso no sucedió en España, pero si hubiese habido alguien que lo hubiese planteado, se habría enfrentado con la Constitución y la ley. Porque lo que estábamos diciendo ahí es que la Constitución y la ley es nuestro hogar, es nuestro instrumento, y al mismo tiempo es la garantía que permite defender las diferencias, el pluralismo. Entonces, son los tres precedentes a los que hemos enfrentado, y lo hemos enfrentado a través de la Constitución y de la ley. Gracias, embajador. Estamos pendientes, igual que toda la opinión pública internacional sobre lo que puede ocurrir en España a partir del día de mañana. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.